En este video te voy a enseñarte paso a paso acerca de cómo instalar Laragon en tu computador, es decir, en tu sistema operativo Windows. Y por cierto, seguramente te estarás preguntando por qué vamos a instalar Laragon en mi sistema operativo Windows. Bueno, la razón es simple. Por ejemplo, aquí en la presentación podemos ver lo que es el logotipo de Laragon. Por cierto, con esta imagen de elefante se caracteriza Laragon de otros programas que existen. Bueno, como te decía, para aprender PHP necesitamos un servidor web. Ahora, para construir o para instalar un servidor web en nuestro computador, lo que necesitamos es un servidor llamado Apache. Luego necesitamos lo que es PHP, es decir, el lenguaje PHP. Y después necesitamos lo que es base de datos, es decir, MySQL. Entonces, estas tres herramientas nosotros tenemos que instalar en nuestro computador por separado. Pero para facilitar las cosas, solamente vamos a instalar Laragon, porque Laragon trae los tres componentes. Entonces, no va a ser necesario instalar uno por uno. Por cierto, podríamos hacerlo, pero no queremos complicarnos en estos asuntos, sino lo que vamos a hacer es ir rápido, porque lo que queremos es aprender el lenguaje PHP para poder crear aplicaciones y proyectos web. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a ir a su página oficial de Laragon. Por cierto, para que no estés yendo a Google, buscar lo que es la página oficial de Laragon, bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente. Debajo de este video, te voy a dejarte un enlace. Solamente haces clic en ese enlace y luego vas a ir a su página oficial de Laragon. En este caso, yo ya me encuentro en su página oficial de Laragon. Bueno, para descargar, vamos a hacer clic en este botón que dice Download, es decir, Descargar. Luego, lo que nosotros queremos es descargar la última versión y también la versión full, es decir, la versión completa. Bueno, en este apartado donde dice Edition, aquí nosotros podemos encontrar dos opciones. Uno es Laragon full y Laragon portable. Yo te recomiendo que instales lo que es Laragon full. Entonces, vamos a hacer clic aquí, es decir, tienes que pinchar aquí donde dice Download Laragon full 173 megas, ¿ok? Luego, de manera inmediata, aquí en la parte superior, en este apartado, vas a poder ver la descarga de este programa. Simplemente vamos a esperar unos cuantos segundos. Por cierto, a mí me dice de que va a demorar 40 segundos en descargar. Por cierto, existen otros programas para aprender PHP, pero en este caso vamos a optar por este programa. Y seguramente me vas a decirme, ¿por qué? Porque es simple, porque yo tengo bastante experiencia utilizando esta herramienta y hasta ahora no me ha dado ningún problema. Por cierto, existe como por ejemplo XAMM, ya que el programa XAMM también trae todos esos componentes que necesitamos y aparte de eso también trae otro lenguaje más. Pero en este caso vamos a utilizar Largo. ¿Por qué? Porque a veces cuando sucede algo en XAMM, es un poco fastidioso arreglar o reconfigurar ese programa. Y a veces eso causa estrés. Entonces, para no tener ese problema, vamos a utilizar este programa. Bueno, en mi caso me dice de que ya terminó la descarga. Entonces, vamos a hacer clic aquí. Es muy importante que hagamos clic en ese ícono. Lo que queremos es abrir la carpeta que contiene la descarga, es decir, lo que hemos descargado. Por cierto, está aquí. Bueno, en tu caso lo que vas a hacer es ir a la carpeta de descargas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es instalar como administrador. Esto sí es importante, porque si nosotros no instalamos como administrador, posiblemente no funcione correctamente más adelante. Entonces, para instalar como administrador, seleccionamos el programa, es decir, el archivo. Luego hacemos clic derecho y luego va a aparecer un menú. Y aquí vamos a elegir donde dice ejecutar como administrador. Luego, de unos cuantos segundos, te va a cargarte en tu monitor, es decir, en tu pantalla, este aviso. Bueno, en este caso, para continuar con la instalación, simplemente hacemos clic en el botón sí. Muy bien. Ahora sí, esperamos a que aparezca el asistente para que nos ayude a configurar y también para que nos ayude a instalar este programa en nuestro computador. Bueno, esperamos unos cuantos segundos. Bueno, acaba de aparecer esta pequeña ventana. Acá me dicen qué idioma quieres instalar. A ver si hacemos clic acá. Bueno, aquí aparece el idioma español. Entonces, vamos a elegir español. Luego, vamos a hacer clic en el botón OK. Y después, nos carga una ventana un poco más grande. Y aquí nos dice dónde quieres instalar este programa. Bueno, por defecto aparece en el disco local C. Y luego se va a crear una carpeta llamado largo. Bueno, en este caso, lo dejamos tal como está. No lo vamos a modificar. Solamente vamos a hacer clic en el botón siguiente. Luego, aquí viene seleccionado estas opciones. Bueno, acá nos dice de que si deseas instalar lo que es un editor de código. En este caso es Note Plus Plus. Bueno, no lo necesitamos porque vamos a trabajar con Visual Studio Code. Entonces, vamos a desactivar. Ahora aquí, esto más bien lo activamos. También esto lo dejamos activado. Es decir, estas dos opciones, déjalo activado. Luego, vamos a hacer clic en el botón siguiente. Ahora nos dice de que ya está configurado todo. Ahora sí, ya podemos instalar largo en nuestro sistema operativo. Bueno, para instalar, simplemente haces clic en el botón instalar. Bueno, en este caso, ya empezó la instalación. Por cierto, tú también tienes que llegar a este paso. Es decir, tienes que lograr sí o sí instalar este programa. Por cierto, si te está gustando lo que estamos aprendiendo en este video, entonces regálame un me gusta. Y si no estás suscrito todavía en este canal, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir una notificación de parte de YouTube cada vez que yo suba un video a este canal. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a esperar a que termine la instalación. Bueno, me dice de que ya se completó la instalación de este programa. Bueno, aquí aparece activado la segunda opción. Con eso quiere decir de que si nosotros hacemos clic en el botón finalizar, lo que va a pasar es que el programa Laragon va a empezar a iniciar. Es decir, va a levantar lo que es el servidor Apache, va a levantar lo que es el lenguaje PHP y la base de datos para que pueda funcionar y de esa forma aprender lo que es el lenguaje PHP. Prácticamente para escribir los códigos, ¿ok? Pero en este caso, yo te recomiendo que lo desactives. Luego vamos a hacer clic en este botón finalizar. Bueno, para que puedas iniciar este programa Largo, lo que vas a hacer es lo siguiente. Este punto tienes que tener en cuenta. Vas a hacer clic en este botón que dice este equipo. Luego, aquí donde dice disco local C, vamos a acceder dentro del disco local C. Y luego aquí vamos a ubicar una carpeta llamada Largo. Los demás carpetas ni que lo toques, porque son carpetas que contienen archivos de tu sistema operativo. Entonces, aquí tienes que tener mucho cuidado. Solamente accedes dentro de la carpeta Largo. Por cierto, esta carpeta vamos a enviar al escritorio para trabajar de manera profesional. Entonces, vamos a hacer clic derecho. Después, aquí donde dice mostrar más opciones, si es que tú estás utilizando Windows 10, tiene que aparecer la opción enviar a. Pero en este caso, vamos a hacer clic donde dice mostrar más opciones, porque yo estoy trabajando con Windows 11. Luego va a aparecer una serie de menús. Bueno, aquí vamos a elegir la opción enviar a. Después, vamos a elegir la opción escritorio. ¿Qué es lo que hemos hecho? De que esta carpeta, es decir, para acceder desde el escritorio, hemos creado un acceso directo desde el escritorio. Cosa que así no vamos a tocar estas carpetas por error. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar todo esto. También voy a minimizar el navegador. Voy a ir a mi escritorio. Aquí está, donde dice Laragon. Por cierto, esto lo voy a modificar. A ver, vamos a hacer clic derecho, propiedades, o mejor, vamos a hacer clic aquí, donde dice cambiar nombre. Luego, solamente vamos a dejarlo. A ver, Laragon. Vamos a poner aquí L mayúscula A. Luego, vamos a poner Laragon. ¿Ok? Ahora sí, presionamos Enter. Muy bien. Esta carpeta contiene nuestro servidor y también va a contener los proyectos que vamos a crear durante este curso. Entonces, vamos a abrir la carpeta. Bueno, aquí vamos a encontrar una serie de carpetas. Aquí, las carpetas que tú vas a manejar solamente es una, que es la carpeta BWP, BWP, BWP. Esto te voy a explicarte más adelante. Lo que vamos a hacer aquí es, para acceder o para iniciar Laragon, tenemos que ubicar esta aplicación. Y luego, vamos a seleccionar y luego vamos a ejecutar este programa como administrador cada vez que nosotros queremos trabajar con este servidor. Bueno, primeramente, lo que vamos a hacer es configurar para que inicie como administrador cada vez que ejecutemos. ¿Y esto cómo se hace? Simplemente haces clic derecho. Luego, vamos a hacer clic donde dice mostrar más opciones. Luego, aquí vamos a hacer clic donde dice propiedades. Luego va a aparecer esta pequeña ventana. Es muy importante que realices este paso. En otros tutoriales no te van a enseñar esto, porque lo que yo quiero es que tú aprendas. Y aparte de eso, también no quiero que tengas problema con este programa más adelante. ¿Ok? Entonces, una vez que cargue esta ventana, aquí vamos a hacer clic donde dice compatibilidad. Y luego, acá donde dice configuración, en esta área vamos a buscar una opción que dice ejecutar este programa como administrador. Es decir, vamos a marcar esta opción. ¿Ok? Luego, después de marcar, vamos a hacer clic en aplicar, después en aceptar. Muy bien. Entonces, cada vez que ejecutemos o iniciemos este programa, este programa va a iniciarse como administrador. Y esto es muy importante. Cuando un programa no inicia como administrador, bueno, a veces no funcionan todos los componentes correctamente. Entonces, es muy importante que este programa inicie como administrador. Bueno, ahora sí, podemos hacer doble clic. Luego, pues va a cargar esta pequeña ventana. Con esto nos quiere decir de que este programa está iniciando como administrador. Bueno, simplemente vamos a hacer clic en el botón sí. Luego, va a cargar esta pequeña ventana. A esto se le llama el panel de largo. Aquí es donde nosotros vamos a controlar el servidor. Si nosotros hacemos clic en iniciar todo, lo que va a pasar es lo siguiente. Va a empezar a correr lo que es el servidor Apache. Después ya puedes utilizar lo que es el lenguaje PHP y también lo que es la base de datos. Bueno, vamos a hacer clic acá. Iniciar todo. Bueno, ahora sí, el botón empezó a cambiar. Bueno, acá me dice de que el servidor Apache ya empezó a iniciar y también lo que es el servidor de base de datos. Bueno, aquí me aparece esta pequeña ventana. Simplemente vamos a hacer clic en el botón permitir, ¿ok? Después, otra vez me aparece esta pequeña ventana donde dice de que si deseas permitir lo que es MySQL. Bueno, también vamos a hacer clic en este botón que dice permitir. Muy bien. Hasta ahora, este programa ya está corriendo como debe ser. Ahora vamos a comprobar en nuestro navegador. Bueno, para comprobar, uno es que vayas a tu navegador y luego abras una nueva pestaña y aquí vamos a escribir la palabra Local Hots. Luego presionamos Enter. A ver, en este caso, pues me está buscando en el buscador. Eso es lo que no quiero. A ver, Local Hots. Bueno, ahora sí, aquí aparece Largo. Ahora, si a ti no te sale esta página, si no sigue cargando Google, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a regresar a tu programa. Luego, en este botón que dice Web, vas a hacer clic acá. A ver, voy a hacer clic y pues va a cargar tu navegador con esta página. Ahora, si en tu caso aparece esta página, es decir, lo que estás viendo en mi pantalla, quiere decir de que el servidor Apache está funcionando sin ningún problema. Ahora sí, ya podemos crear aplicaciones web utilizando lo que es PHP. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una vez que termines de hacer tus tareas y quizás ya no quieres continuar aprendiendo PHP o creando tus aplicaciones, entonces es muy importante que regreses a esta aplicación y luego tienes que detener lo que es el servidor Apache porque no queremos que esté consumiendo recursos de nuestro computador por gusto. Entonces, para que detengas, lo que vas a hacer es hacer clic en este botón que dice detener. Bueno, en este caso me dice de que ahora sí ya no está funcionando lo que es el servidor Apache. Bueno, vamos a comprobar. Vamos a actualizar esta página, es decir, la página localhost y te das cuenta de que ahora ya no carga lo que es Laragon. Quiere decir de que el servidor Apache ya no está corriendo. Ahora, si tú quieres volver a correr, entonces simplemente haces clic en iniciar todo. ¿Ok? Muy bien, entonces, creo que en este video hemos aprendido bastante. Por cierto, siempre en tu escritorio vas a encontrar esta carpeta. Cada vez que quieres ejecutar Laragon y luego quieres iniciar lo que es el servidor Apache, siempre tienes que acceder aquí y luego ejecutar lo que es el programa Laragon. Bueno, si te gustó lo que hemos aprendido en este video, por favor, no te olvides de regalarme un me gusta. Y si por alguna razón no estás suscrito todavía en este canal, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir una notificación de parte de YouTube cada vez que yo suba un video a este canal. Muy bien, entonces, eso sería todo. Ahora, si tienes alguna pregunta o alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Y conmigo nos vemos en este video. Bueno, solamente haz clic en este video para continuar con las lecciones de este curso. Gracias.